Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos? Les saluda Ángel Manuel Breña Eulogio, de verdad con mucho amor, con mucho cariño, porque estamos felices y estamos contentos siempre tengamos esa mentalidad positiva. Tu amigo Ángel Breña Eulogio, analista químico profesional titulado, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y a la vez pues el respaldo de los productos Ángel Breña. Encuéntranos en las redes sociales como Ángel Breña, Testimonios y Productos. Bueno, en esta oportunidad vamos a mencionar el tema del amor propio, el amor personal. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Quién es la persona más importante en este universo? ¿Quién es la persona que vale más? ¿Quién es la persona que tiene mayor valor? ¿Quién es la persona pues a quien está dirigido, a quien está dedicado todo lo que rodea el mundo? ¿A quién? Déjame decirte que es a ti. Tú eres la persona más grande, tú eres la persona maravillosa, tú eres la persona extraordinaria. Eres lo máximo de este planeta, de este universo y felicítate porque eres un campeón, eres una campeona, eres un triunfador extraordinario. Bueno, bueno y la siguiente pregunta, la siguiente pregunta que te quiero hacer mi hermano, mi hermana, campeón, campeona, mi líder, lideresa, te hago esta pregunta. A ver, ¿los problemas son mayores, son más importantes, son más grandes que tu persona? ¿O tú eres más grande que los problemas? ¿Tú eres más importante que los problemas? Claro que sí, nosotros somos más importantes que los problemas, nosotros somos más grandes que los problemas porque nosotros estamos hechos para resolver problemas. Justamente esa es la particularidad de cada ser humano, la capacidad de resolver problemas. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? El problema es cuando el problema se enrieda con otro problema y comenzamos a juntarlo todo, entonces pues comenzamos a ver la complicación del problema. Si tienes algún problema que resolver, individualízalo, individualízalo y resuélvelo. Porque tú has pasado diversas circunstancias desde que has nacido, has gateado, has comenzado a caminar, te has tropezado, te has caído, jugando, etc. Y en la vida cotidiana, en tu negocio, en tu trabajo, en tu estudio, igual has aprobado, muchas veces desaprobado y siempre eres un triunfador, siempre eres una triunfadora en los negocios, en diferentes circunstancias. Entonces, el amor absoluto es por uno mismo. Si tú te amas, si tú te quieres, vas a poder amar a tu madre, a tu padre, vas a poder amar a tu pareja, a la persona que quieres, a la persona que amas. Pero primero tienes que llenar ese amor y ese absoluto cariño y corazón hacia tu persona. Así es, felicitaciones. Entonces, vamos a partir desde el amor propio, el amor personal. Porque si tú triunfas, si tú creces, si tú eres grande, vas a poder transmitir, vas a poder compartir, vas a poder llevar eso a los demás. Nunca esperes de los demás. No esperes el amor de otra persona. No esperes que te brinden amor o cariño. Porque eso sería ser dependiente, eso sería el egoísmo contigo, eso sería encadenarte, eso sería vivir dependiendo de otras personas, dependiendo de circunstancias. Tú eres el dueño absoluto. Amate tú primero, quiérete tú primero, primero feliz, sano, con salud, alimentación saludable y mucho más. Todo está rodeado para ti. Mi líder, mi campeón, mi campeona. En Ángel Breña somos puro corazón, corazón, corazón. Amén.